vamos a ver ahora lesiones de la pelvis lesiones de la pelvis y empezamos con la fractura de pelvis bien las fracturas de pelvis pueden clasificarse en diferentes formas como ven acá pueden ser anulares pueden ser complejas pueden ser parcelarias etcétera hay muchos tipos de fracturas acá están agrupadas algunas de ellas por ejemplo una fractura anular simple es aquella que lesiona solamente un punto dentro del círculo es decir si yo tengo acá por ejemplo voy a hacer un ejemplito tengo acá un aro una estructura circular cierto una círcula rígida puede ser de madera por ejemplo y yo lo corto en un punto va a ser una fractura una perdón una una rotura que no va a desestabilizar el círculo imagínense un círculo de madera no lo va a desestabilizar cierto pero si lo fracturo en dos puntos lo rompo en dos puntos prácticamente se va a desprender ahí sí de eso se trata las andufracturas anulares simples son aquellas que suceden solamente en una de las partes del hueso de hecho la zona más común es la fractura a nivel del pubis no se está mostrando en estas cuatro imágenes lo voy a mostrar en esta que viene acá bajito hay por ejemplo una fractura anular simple viene a ser una fractura acá o acá al otro lado no estoy poniendo las rayitas rojas de hecho el pubis viene a ser la zona de la pelvis más frecuentemente fracturada luego tenemos las fracturas complejas que son aquellas que se rompen o se fracturan en por lo menos dos puntos por lo menos podrían ser más eso hace que las fracturas complejas sean inestables y las anulares simples sean estables tenemos que memorizar todos los nombres propios no como en la mayoría de temas de traumatología los nombres propios son epónimos que bueno si lo aprenden bacán y si no no es una cosa así determinante la lesión de malgain es una lesión una de las lesiones complejas más comunes que es esta de acá que estamos mostrando es una lesión en mariposa miren acá no se fractura tanto el pubis como el isquión en ambos lados y sale como una mariposita al medio bastante simétrico ok bueno fuera de todo dentro de las distintas formas de fractura de pelvis que hay el dato que deben recordar es que el pubis es la zona de la pelvis más frecuentemente fracturada y recuerdan de cirugía general que las fracturas del pubis comprometían que parte de la urinaria la uretra o la vejiga si es que estuviera llena verdad entonces ya van viendo más o menos las complicaciones las fracturas parcelarias son aquellas que solamente lesionan una parte no es no el círculo es decir vuelvo a ser mi circulito mi arito de madera solamente fracturan o rompen una parte como si fuera una mordida ok ni siquiera lo seccionan en su totalidad por lo tanto es bastante más estable incluso de hecho la lesión de la pala ilíaca estoy dibujando abajo esta imagen de acá es una fractura parcelaria de tipo parcelaria esa es una lesión que se conoce como la lesión de duverní no confundan con dupuitrén a veces lo confunden porque empiezan con de cada uno ok listo son los distintos tipos de fracturas de pelvis no es necesario que se memoricen todos lo que quiero que recuerden es que el pubis es la zona más frecuentemente fracturada ok el diagnóstico como todas las lesiones va a dar la triada que ya prácticamente no lo vamos a ir repitiendo mucho la triple de dolor deformidad y disfunción en el contexto de un paciente politraumatizado no es cierto además puede haber síntomas urinarios como por ejemplo meatorragia o uretrorragia porque por lesión de vía urinaria no es cierto puede haber shock hipovolémico esto si es que lesiona grandes vasos es decir los vasos ciliacos miren que los vasos ciliacos van prácticamente recorriendo muy pegaditos incluso hasta la zona del pubis de los arcos laterales del pubis tienen contacto entonces pueden lesionarse pero aquí el dato que deben recordar es que toda fractura de pelvis debe realizarsele una tomografía tac siempre 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 a pesar que la radiografía ya puede estar demostrando los trazos de fracturas siempre hay que tomarle una tomografía ok el tratamiento de la fractura de pelvis va a depender del grado de desplazamiento tomando en cuenta las generalidades que ya hemos ido viendo no es cierto en las que están no desplazadas o poco desplazadas manejo ortopédico pudiera hacerse tracción esto de acá tracción pónganlo entre comillas y si puede que si quieren lo borran pero si se va a mantener ahí pónganlo tracción específicamente si sucede a nivel del acetábulo el acetábulo es ese huequito donde la cabeza del fémur articula en la pelvis no es cierto tracción en el caso de acetábulo así que pónganlo entre comillas en realidad el manejo ortopédico tiene que ver con la inmovilización con sábanas inmovilización con sábanas que es lo que se suele hacer en primer lugar ante una fractura de pelvis y si está si es una fractura muy inestable porque es múltiple porque está muy desplazado etcétera ya es quirúrgico fijaciones externas placas con tornillos etcétera memorizar esto no si se dan cuenta bastante lógico ok las complicaciones eso sí es algo relativamente bueno bastante preguntado a veces la complicación más frecuente a pesar que hemos estado hablando de la lesión de uretra de uretra de uretra y de la vejiga y demás la complicación más frecuente la lesión vascular lesión vascular bien en cuanto vasos sanguíneos hay los vasos ilíacos e incluso todas sus ramas que a veces rodean o cubren a la pelvis eso puede generar hemorragias retroperitoneales y es una de las razones por las que las fracturas de pelvis tienen alta tasa de mortalidad muchas veces esos esos sangrados están en retroperitoneo solamente se encuentran con la tomografía por eso es muy necesario también hacer tomografía ok vasculares lo más común de alta mortalidad luego vienen las lesiones genitourinarias como la uretra de la vejiga llena que ya hemos ido conversando en cirugía otras místeras como el nervio asiático otro vasos más pequeños etcétera pero lo más común y lo más peligroso que puede llevar al fallecimiento del paciente es la lesión vascular listo miren les he resaltado tres datos que son los que deben recorrer de pelvis sencillitos todos a pubis tomografía lesiones vasculares punto no olviden que siempre la medida inicial es inmovilizará y pelvis se inmoviliza con sabanitas ahorita vamos a hablar de la atracción precisamente vamos a hablar ahora de la fractura de acetábulo el acetábulo es parte de la pelvis verdad el acetábulo es este hueco que tiene parte está compuesto por por los tres huesos por el hueso ilíaco por el pubis y por el isquio que en conjunto conforman el hueso coxal no olviden que este hueso coxal al final de la pubertad termina de consolidarse un hueso solo o único antes eran tres ilíaco pubis e isquio bueno el acetábulo tiene de los tres está dividido en tres partecitas las fracturas de acetábulo pueden ser como la imagen de la izquierda pueden ser parciales estables que no generan mayor daño o desprendimiento de un pedazo de la pelvis o pueden ser desplazadas no desplazadas o desplazadas ese es el concepto que tienen que tener no desplazadas o pueden ser desplazadas la causa está dentro de dentro de las mismas de pelvis no accidentes de tránsito principalmente o grandes caídas si es no desplazado el manejo va a ser mucho más conservador por supuesto en ambos casos la medida inicial no va a ser una inmovilización con sábanas precisamente sino una tracción tracción que puede ser una tracción cutánea o puede ser una tracción esquelética hace un momento les decía vamos a hablar de tracción cuando nos toque acetábulo cierto qué es eso qué vamos a traccionar no es que se tracciona el pedazo de acetábulo u otra cosa lo que se tracciona es el fémur hay que jalar el fémur para que no tenga un contacto tan estrecho con su articulación en el acetábulo porque qué pasa hay una fractura y desde el inicio la fractura hace hemorrasia sangrado hace un proceso inflamatorio si la cabeza del fémur ahí está bien pegada va a terminar generando una mala consolidación incluso una artrosis no es cierto se va a pegar al acetábulo incluso no le va a permitir consolidar adecuadamente entonces el fémur se tiene que traccionar ahora es cierto que el traccionar van a separarlo uno o dos milímetros pero eso de por sí ya es suficiente para aliviar el dolor para mejorar la consolidación para evitar problemas a futuro entonces se debe traccionar y por qué cutánea o esquelética porque cutánea se suele preferir en el caso de los niños y esquelética en el caso de los adultos cuál es la diferencia la diferencia básicamente está en que la es un pie en que en la tracción cutánea ustedes envuelven con esparadrapos gasas esto y luego por esas telas y esparadrapos y demás elementos adhesivos con el que están envolviendo el miembro inferior con eso tracciona jala verdad en cambio la atracción esquelética implica si esta es la rodilla donde estoy poniendo el punto poner un fierro atravesar un fierro en el fémur para que de ese fierro ustedes puedan traccionar con fuerza no lo jalan a por telas o adhesivos lo jalan por un fierro eso es una atracción desde el mismo hueso ok y de esa manera jalan traccionan el fémur lo vamos a ver con más detalle en la factura en la factura de fémur y de tibia pero tengan en cuenta que la medida inicial siempre en las fracturas de acetábulo va a ser la tracción ok ahora el manejo definitivo porque esto es el manejo inicial luego de inmovilizar hay que traccionar si se trata de una fractura no desplazada seguramente manteniendo tracción va a ser un manejo conservador no es cierto inmovilizar con tracción permanente hasta que se consolide en cambio si es desplazada el tratamiento si va a ser quirúrgico con la posibilidad de ser una osteosíntesis es decir tal vez se pueda reparar esto con tornillos o con algo o quizá necesite una prótesis cuando necesita prótesis cuando la articulación ya no es funcional ya sea porque el daño del acetábulo es muy severo o porque tal vez esa fractura de acetábulo también ha incluido fractura de la cabeza del fémur en esos casos vamos a necesitar prótesis en casos complicados o que incluían cabeza de fémur William y tengo que memorizarme este algoritmo que has hecho no 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 tienes que memorizarlo de hecho creo que tiene una cuestión bastante lógica no lo primero que tenemos que hacer es alejar el fémur inmovilizar y traccionar y si no es está no desplazado traccionando inmovilizando solito se va a ir consolidando pero si está desplazado tenemos que operar todas son cuestiones bastante lógicas ahora el tipo de cirugía va a ser desde una simple osteosíntesis si es que hay que sólo pegar el huesito o quizá reemplazar la articulación una prótesis parcial o una prótesis total que lo vamos a ver en fractura de cuello de fémur con más detalle bien estos son las son las consideraciones adicionales en el caso del acetábulo que es una parte de la pelvis un tema acetábulo es un tema muy raramente preguntado pero si les preguntarán va a venir más o menos un algo relacionado a esto ya bien con eso trabaja hemos trabajado la parte de pelvis y acetábulo y